hola cómo están bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy nos encontramos en la tienda tayla recuerden que aquí encontramos ropa súper súper bonita de excelente calidad y sobre todo muy económica manejan por tallas y en unitalla hacen envíos a toda la república sin mínimo de compra ellos están en miguel alemán número 10 local 80 dentro de la plaza banderas y vean aquí es donde pasa el metrobús y estamos entre manuel doblado y miguel alemán ahora vamos a iniciar con el recorrido y en esta ocasión nos va a apoyar la señorita madeline llegaron vestidos conjuntos chalecos como el verde llegó en tres colores diferentes rojo negro y verde ml xl 2xl hasta la 2xl igual es tipo short falda muy bien y la bolsita top viene de esta forma trae resorte en la parte de abajo en 200 una pieza 200 mayoreo 220 una pieza y mayoreo de tres piezas y pueden ser variadas igual llegó el chaleco de al lado viene de la chica la xl en cuatro colores blanco rosa café y negro llegó entre 50 una pieza 330 mayoreo viene bastante acolchonadito igual llegó el suéter de abajo que es como tipo blusita esos están en 200 180 mayoreo solamente está en negro y únicamente en negro y tenemos el el legends que viene afelpado que queda en 150 130 mayoreo llegó en café negro y vino un italia así es estira bastante hasta una 36 igual llegó como la capita roja de fendi en 260 240 mayoreo como es tejida es un italia ok la misma tela se ajusta único color rojo el vestido que tiene en la parte de abajo ese si llegó por por colores llegó en fuchsia rosa beige negro y da hasta una 36 ok trae su cinturón y botones dólares en la parte de arriba está muy muy bonito sí y éste llegó en 250 230 mayoreo el negro así es igual llegó como el de al lado ahorita ya llegaron vestidos soltecitos que llegan de la chica la 2 xl ese llegó en naranja blanco y negro este quedó en 220 200 mayoreo y viene de tela muy ligerita igual llegaron lo que está en la parte de la pared que ahorita está en oferta están en 150 los blusones que están ahí como son últimas piezas están hasta arriba ajá en cuanto 150 150 ok igual están los palapsos como el blanquito en blanco negro y rosa ese llegó en 200 200 mayoreo y menudeo viene de la chica la xl por aquí lo tenemos más de cerca estos vienen y viene con una apertura en la pierna en blanco y negro que precio en 250 230 mayoreo ok tenemos blusón y vestido el que está al lado de animal print en cuanto en 200 180 mayoreo vienen de la chica la xl igual están como las blusitas abajo que están en oferta en 140 en color vino no y negro miren 150 son blusitas de tirante y ya son únicas piezas sí igual está como el blusón llegó en negro blanco y chevron que viene de la chica la grande y quedó en 200 una pieza 180 mayoreo igual está como el vestido de al lado igual es largo y llegó en tres tonos distintos verde rosa y gris viene hasta la 2xl de la chica la 2xl trae resorte en la cintura para que les pueda ajustar también en la parte de arriba del cuello con resorte y en las mangas vestidos ligeritos ahorita ya son como prendas para la nueva temporada de calor y en la parte de arriba tenemos ofertas de 100 así ofertas de 100 pesitos miren ahí está son vestidos diferentes modelos y colores vienen por tallas no son últimas piezas como tal son una talla ok nada son a 34 eso muy bien y las de la parte de abajo en 150 los de la parte del medio igual son ofertas ya van cambiando un poquito los tres en 150 cualquiera de sus tres modelos así es igual están como los de abajo que fueron últimas piezas de vestidos en 250 230 mayoreo que hay modelos de manguita larga que son vestidos de punta y es el vestido como con tipo suetercito en color azul café rosa y nada más y estas bolsitas en 140 igual 140 son de tela ligera pero están muy son tono ni tallas si un italia blanco negro y esta es una oferta de niño y de niña en 130 a las que les gusten de ahí cualquiera así es como eso hay varios modelos varios modelitos y son tallas pequeñas no como hasta cual hasta las 7 6 está muy bonitos son varios modelos tenemos capas por acá ajá en dos sesenta dos cuarenta mayoreo está el vino azul marino y en lila bonita y si se pueden usar abiertas o cruzadas en color lila vino y azul marino igual este es otro modelo verdecito que ya la última son las últimas que quedaron por aquí les mostramos ya son únicas piezas en que presión las sesenta dos cuarenta mayoreo dos cuarenta de mayores que más tenemos están los cardigans cuadraditos en 220 200 mayoreo son un italia y la tela se ajusta al cuerpo bolsita está en clarita y en oscuro y café claro igual están los vestiditos esos son tres modelos diferentes esos están en dos cincuenta dos treinta mayoreo y son un italia como es tejido dos son a 36 ok y de cada modelo hay diferentes colores tenemos negro beige rosa y fiusa es otro modelo con botones dorados a un costado y trae una vez en la parte de abajo de este igual hay fiusa rosa negro y beige el verde sin manga botones dorados a los costados está muy muy bonitos en verde azul rosa claro son un italia es verdad los cincuenta dos treinta mayoreo dos treinta de mayoreo a partir de tres piezas iguales son los modelos de abajo que son sueter citó que son tres distintos y esos están en doscientos ciento ochenta mayoreo cualquiera de los tres así únicos colores rosa y negro si están las sudaderas de arriba como la roja de en medio si está en 100 ok y hay varios tonos está de la chica la xl son ligeras verdad son sudaderas ligeritas y vean estos son los colores hay mostaza beige verde café y como rojita y esta de acá en ciento ochenta mayoreo es al lado citó y la de la esquina igual la de la muñequita 180 de mayoreo así es una pieza por lo regular sube 20 200 ese está igual en 140 es único modelo y único un único color un italia sí sudaderas en 180 igual está el sotercito igual como los de abajo en 200 y 180 mayoreo ese modelo como es negro lila y gris un italia si es de por acá es cardigan es igual están 220 200 mayoreo 200 mayoreo ok y dice qué colores tiene azul café y mostaza mayoreo después de tres piezas y ya les está llegando ropa muy bonita para la nueva temporada de este lado tenemos otros modelos los vestidos larguitos ajá como el rosa que viene de la chica la xls llegó rosa y negro eso está en 220 200 mayoreo que 200 de mayoreo igual como el de al lado es el conjunto que está allá afuera está en rojo negro y verde que llega de la chica la 2 xl muy bien este es el que estaba exhibido en el maniquí pero también hay negro y rojo suetercito en color gris y rosa está en 200 180 mayoreo muy bien igual está como el vestidito que son los que están allá afuera este es el rosa está en azul y en verde estos que precios 220 200 mayoreo y vienen hasta la 2 xl igual está el camisero como el de allá afuera que está en blanco negro y naranja a mí que vienen de la chica la grande chica la grande y el conjunto de ese conjunto de short con saquito es estando 50 una pieza 230 mayoreo ok por tallas este por ejemplo es una talla l xl de este lado tenemos vestido pues mi manga son vestidos largos ligeros en color blanco y negro nada más en 2 20 200 mayoreo igual viene de la chica la 2 xl muy bien y en la parte de arriba tenemos los chalecos son los cuatro colores en café rosa negro y blanco en 350 330 mayoreo por tallas de la chica la 2 xl muy bien el suétero ese llegó en 260 240 mayoreo viene de la chica a la xl y el tejido sueltecito este por ejemplo es una talla mediana único color si solamente azul igual está como el conjunto de falda con blusa esa está en 2 70 250 mayoreo está en mostaza chedrón rosa y vino y es una talla la tela se ajusta al cuerpo y viene con una apertura por aquí les voy a mostrar los modelitos para que los puedan apreciar mejor tenemos capas camiseros suéteres vestidos conjuntos súper bonitos de este lado tenemos en exhibición el camisero en color naranja que viene de la chica la grande se ve muy muy bonito igual está al lado el vestido que está en rosa y en negro igual viene de la chica a la 2 xl en rosa y en negro este modelo y al lado está el cardigan y un vestido exhibido como que están exigidos las prendas que les mostramos hace un momento como el vestido y ese de por acá igual están las blusas de la parte de arriba en oferta en 100 cualquiera de los dos modelos y 100 pesos igual en la parte de acá están camiseros de bolita que vienen de la chica hasta la talla 40 en qué precio en 200 180 mayoreo viene rosa mostaza y verde igual están como los vestidos de al lado que es de cuello altito este está en 200 180 mayoreo 180 de mayoreo en color vino nada más y bien en la parte de arriba tenemos otros modelos en vestidos como este de por acá en qué precio en 200 180 mayoreo viene de la chica la xl ese y el doradito de brillitos llegaron al mismo precio el de en medio están 240 220 mayoreo como no es un italia en beige negro y rosa muy bien igual están como los 3 de arriba el de osito en 200 180 mayoreo ok en las cuadritas de brillitos de al lado están en 150 en negra y en plateadita un italia sí muy bien igual está el cardigan en 220 200 mayoreo en mostaza viene de la chica la xl único color sí igual está el suetercito de al lado en 200 180 mayoreo en azul ok y el vestido verde largo en 200 180 mayoreo está en verde mostaza y en rosa es como tipo gamusa y el suetercito beige en 150 igual está en oferta 150 en color negro beige y rosa un italia sí bueno recuerden que sus datos completos en la cajita de descripción y ahora sí hasta aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en un próximo vídeo bye